Se acabó Mi amor, lo mataste Se acabó No voy a escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que al horario repites Me enfureces Me enloqueces Es mejor evitar Que después Lamentar lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansado Se acabó Estoy destrozado Si me ves cualquier día Por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mires Ni me hables Ni comentes Con nadie Con nadie De mi Pues te puede pensar Me he vuelto Hasta la vida Jamás Yo quise así Te di Te di Todo lo bueno Te juro Te juro que es cierto Se acabó Lo nuestro Lo nuestro está muerto Si hay un poco Si hay un poco de fe Nuestro amor Todavía quedaba Ya no existe Ya no es nada No mereces No mereces La pena Por Dios Te lo juro Que ya Se acabó Se acabó Lo nuestro ha terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Ya está bueno de mentiras De tanto engaño y de maldad Ya me cansé Ya me cansé de tus caricias Porque están llenas de falsedad Se acabó Lo nuestro ha terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Recoge todas sus cosas Contigo no quiero nada Monta en el tren de las siete Pa' casa de tu mamá Se acabó Lo nuestro ha terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Ya todo se acabó La que te llama La que te da Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya todo se acabó Gracias por ver el video.